Servicios Maese, desde el año 1996 liderando el servicio de diseño, impresión y envasado. Nuestro liderazgo es producto de una permanente mejora de maquinaria y servicios, otorgando la mejor presentación y seguridad para su producto. Sellado electrónico, blister, skin, doble skin, engomado de display y envasado termo-retractil. Responsabilidad, calidad y confianza en tiempos y materiales comprometidos. Servicio de reparto de trabajos terminados. Servicios Maese.